entonces el objetivo de hoy es hacer ejercicios o sea, más bien, mirar como les fue con los ejercicios que hicieron y la manera de mirarlos interactuando a través de esos objetivos ¿cuáles eran los ejercicios para hacer? había tres ejercicios para hacer uno era saber si el argumento que había aquí era correcto en este ejercicio el siguiente ejercicio era otro cuento y saber si el argumento que había ahí estaba correcto y el siguiente ejercicio era otro cuento y aquí ya no es el argumento correcto y no tratar de resolver este ejercicio con la lógica proposicional, modelando entonces vamos a tratar de darle tiempo a las tres cosas que no nos quede ninguna por fuera sin afán, pero tratando de capitalizar que ustedes han pensado los ejercicios y ya traen soluciones allí espero que hayan visto los videos de cómo se deciden los argumentos correctos o no y si quieren empezamos por si tienen dudas al respecto ¿tienen alguna duda sobre cómo se deciden los argumentos correctos o no? pues este es un buen momento para plantear las dudas y resolverlas antes de comenzar a usar el método para saber si un argumento es correcto o no un argumento es correcto siempre y cuando un argumento es correcto siempre y cuando esta autología pero ¿qué es un argumento? es muy importante un argumento es una implicación siempre es una implicación donde el lado izquierdo es una conjunción una conjunción de las cosas que yo sé todos los hechos que me han dicho y el lado derecho ¿qué es? el lado derecho es la conclusión el por lo tanto, en consecuencia el lado derecho es lo que la persona concluye entonces el argumento es una implicación con la conjunción al lado izquierdo y con la conclusión al lado derecho ese es el que tiene que ser esta autología o sea, lo que tiene esta autología es esta implicación no cada cosa de esas tiene que ser verdad o esta autología sino la implicación listo ¿qué otra pregunta tenías? ah, bueno, tranquilo ah, no, entonces cuando hablamos de un argumento es porque hay una conclusión y porque se puede modelar como una implicación una conjunción implica una conclusión sino como el tercer ejercicio no es un argumento entonces el tercer ejercicio es ver cómo modelamos con la lógica proposicional ese ejercicio pero allí ya no es un argumento el que vamos a utilizar sino vamos a ver cómo utilizamos logitudes o la lógica proposicional para definir primero que todo para modelar el problema y si lo podemos modelar con lógica proposicional entonces después podemos jugar con las tablas de verdad para poder dar una para poder dar una solución pero en ese caso ya no es este algoritmo porque allí no hay un argumento allí hay es allí había una pregunta que dónde estaban las bolitas las bolas o las cosas que están escondidas allí ahí ya no hay un argumento bueno o uno podría decir dado todo esto concluyo que en la caja A está la verde en la caja B está la azul y en la caja C está la roja entonces usted lo escribía así y entonces ese es un argumento porque dice dado todo lo que tiene que cumplirse eso implica que la caja A tiene tal la caja B tiene tal la caja C tiene tal entonces ese argumento eso sería un argumento que yo podría validar si es una tautología o no ¿de acuerdo? o sea si usted puede expresar las cosas como dado todo esto entonces esto eso es un argumento y eso es lo que usted quiere ver si es tautología ¿qué es una tautología? ¿una tautología? ¿qué es una tautología? es una fórmula que en la tabla de verdad siempre da verdadero no importa cuál sea la interpretación o sea es una fórmula válida se llaman tautologías ¿listo? o sea que en la fórmula de verdad todo de verdadero o sea que si escoge las letras proposicionales true, true, true le da verdadero la coge falso, falso le da verdadero las coge en cualquier combinación y eso da verdadero eso es una tautología o sea es una verdad que no depende de las interpretaciones ¿listo? bien luego de ese video entonces estaba el video 1-2 utilizando el método para saber si este argumento era correcto ¿cierto? y ¿cómo es que te llamas? ¿tú? Juan David entonces este argumento terminó siendo verdadero en cualquiera de las interpretaciones aquí están las interpretaciones y cuando averiguamos la tabla de verdad el argumento dio verdadero entonces esto es una tautología porque dio verdadero siempre en cualquiera de los casos ¿listo? entonces el argumento resultó correcto eso es lo que hablaba el video 1-2 y el video 1-3 era otro más largo más más complejo con otro tipo de de afirmaciones pero igual la idea era saber si podíamos concluir que Superman existe y creo que se concluyó que Superman existe ¿cierto? y que este argumento era correcto lo diferente de este ejercicio del anterior es que en el anterior había una tabla de verdad de 8 filas y aquí hay una tabla de verdad con 1088 casillas o algo así eso es una cosa larguísima entonces obviamente si usted para hacer esto lo hace a mano pues no lo va a hacer tiene que hacerlo con alguna ayuda tecnológica porque a mano no lo va a hacer afortunadamente la ayuda tecnológica pues es muy fácil porque sabemos cómo se programa cada tabla de verdad entonces lo único que uno va a hacer es programar eso y se acabó ¿cierto? ahora hay herramientas que ya lo hacen como Logic Tools o eso pero uno puede hacer eso en su propio Excel o un programa que haga eso cualquier cosa se está dando algoritmos para hacer bien entonces hoy vamos a hacer ejercicios de eso ¿listo? el primer ejercicio entonces vamos a ver vamos a ver